En la Cámara de Comercio Seccional San Gil se cumplió la jornada donde estuvieron los representantes de la organización denominada Pacto por la Educación 2030, iniciativa de esa organización en alianza entre la Cámara de Comercio, Empresarios, la Academia y la Gobernación de Santander, trabajo que lleva ya cerca de dos años. En la búsqueda de repensar la educación y planearla buscando una ruta estratégica hacia el 2030. ¿Hay un enfoque hacia esta ruta? Hay un enfoque hacia esta ruta. En el marco de esta búsqueda se desarrollaron unos talleres enfocados en la metodología transformadora por escenario. Tuvimos la oportunidad de reunir a representantes de estos sectores en diferentes momentos, en diferentes espacios, todos construyendo esta ruta estratégica que hoy define el marco del Pacto por la Educación. Según la vocera hay cuatro líneas demarcadas para sacar adelante el proyecto. Estas son familias formadoras, la primera infancia, formación docente y modelo educativo. También añadió que la jornada cumplida tiene que ver con el Centro de Innovación Pedagógica, donde los directivos docentes plantean sus iniciativas de las nuevas formas de educar. Sobre ese tema se pronunciaron algunos directivos docentes. Con el Pacto por la Educación 2030 nos está presentando algunas conferencias motivadoras para unos modelos educativos contextualizados en la región. Haciendo énfasis más a que la escuela debe ser la parte de educar en construcción de ciudadanía, en cambiar esos modelos tradicionales y darle un dinamismo a la educación. Vamos muy bien a propósito de lo que es colectivo. Los trabajaron la construcción de la metodología de por escenarios que fue implementada inicialmente en Sudáfrica con Mandela. Entonces, no para formar una discusión, sino para volver a decirle lo que le acabo de decir. ¿Qué pasaría en educación si no hacemos lo que en un momento dado se requiere para un Santander próspero, productivo y con buena calidad en educación? También al respecto se pronunció la profesora Gloria Celina León Camelo, quien es directiva del Colegio Elena Santos Rosillo de Charalá y a su vez representante de los rectores ante el Pacto por la Educación. El compromiso nuestro es como directivos cómo movilizar las instituciones educativas para que alcancemos el sueño de que Santander sea uno de los mejores departamentos en educación y que sea esa educación de calidad no sólo representada en los resultados de unas pruebas a ver, sino en la formación de unos santandereanos sin perder su idiosincrasia, sus costumbres, sus valores.